Música Los regidores del distrito de Parcona están comprometidos en apoyar diferentes casos sociales como una familia humilde con una precaria vivienda que se vio afectado por las lluvias intensas recibió ayuda humanitaria y también plásticos asimismo se coordina el apoyo para una pareja de ancianos que necesita sillas de ruedas Música ¿Cómo estás abuelito? A ti chancho A ti chancho Música 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 Señor Santos ¿Cómo estás? Ah, me doy a enseñarles la hora que abro, pero yo no trabajo todavía para levantar Música Son mis abuelitos y no sé cómo levantarles y a veces no tengo en qué movilizarles a ellos. Primero usaría silla de ruedas así para sacarlas, a veces para sentarlas. No tengo en qué hacerles sentarlas. Mi abuelita también a veces no puede. Tengo que ir así con su bastoncito nomás. En este momento estamos llegando a una de las viviendas donde habita una familia en extrema pobreza. Los regidores acaban de ingresar para llevar la pequeña ayuda que se la ha traído por parte de la municipalidad. Como ya hemos visto, la señora está necesitada tanto de techo para que pueda protegerse de la lluvia. Sí, sinceramente es lamentable que el Estado no comprende que en el pueblo de Parcón existen necesidades como ese es el caso. No solamente es el único, es un montón de casos. Un municipio sin recursos económicos. Prócticamente no somos nada. Pero aún así estamos cumpliendo. Vamos a gestionar, vamos a apoyar. Ver la manera que siquiera se le dé un módulo acá a la señora. Porque tampoco podemos permitir que en estos tiempos modernos la gente viva como está viviendo. Visitamos la obra en el sector de Eliancar, San Jerónimo, Rotary, donde se vienen realizando los trabajos de pistas, veredas y sardineles. Y la empresa a cargo, R.I.J., ha pedido paciencia a los vecinos porque señala que el progreso tiene un costo que ya está encaminado. En julio estaría culminada esta obra. Vamos a ver el informe. Porque se busca embellecer el distrito de Parcón, con pistas, veredas, sardineles, en los pueblos donde por años vivían en medio de tierra y desmonte. Se trata de la obra de asfaltado de cerca de nueve kilómetros, que ya comenzó en los asentamientos humanos en Eliancar, los Picus, Rotary, San Jerónimo, primera y segunda etapa. La moto lo perfila en terreno, después se humedece con la cisterna, y viene el rodillo y lo compacta. Después la compactación es acá por allá de la silla del campo, y después de las pruebas, si está óptimo el resultado, se procede allá a colocar lo que era la subbase que había firmado. Le hablamos de pavimento, 21 metros cuadrados de pavimento, 2 pulgadas, a parte de caliente. Veredas, en un metrado aproximado de, se digo, veredas, tenemos 7.000 metros cuadrados de veredas. Aparte, hay áreas verdes, en todas las zonas, son 6.000 metros cuadrados de áreas verdes. La empresa a cargo de los trabajos es R.I.J., que anuncia que según los plazos, en julio del presente año, contarían con la obra culminada. El ingeniero responsable pidió paciencia a los moradores, porque el progreso tiene un costo. La mejor es que tenemos tubería, en torno a los tejidos. Si es la máxima, de corta, apertura, es otra vez, para el Terrorismo. Con esta corta. Se les va a pedir a la PICCA y a la munich, que hagan los trabajos y efectivos para aquí. Esta tubería es la que se utilice, que yo me enero más para poder te la hacer tranquilo. Pues si no echa la firmada, la voy a compactar, le voy a arroscer la tubería, y voy a echar a la obra. Se le trajo en la averi. Esta es la calle El Bosque, se ha detectado que las casas del lado derecho tienen conexiones necesarias de desagüe, nada más. Hay que hacer conexiones necesarias de agua antes de poder afaltar. Y son ocho casas todo este sector. ¿Ocho casas que le dirías? Tienen más que desagüe, no más. Ellas tienen agua internamente porque son conexiones atacando agua, no tienen una pista. Sí, yo voy a tener otra nueva imagen y me da gusto que siga avanzando. Luego de este interesante informe nos vamos a un breve corte comercial, no se mueva de la sintonía porque regresamos con mucho más en el programa Paragona TV Municipal. Paragona avanza contigo, gracias a Pepe Gálvez, tu alcalde. Pronto se ejecutará un moderno hospital tipo 2 en el distrito de Paragona. Contará con una moderna infraestructura, mejor atención especializada, favoreciendo a nuestra población y distrito aledaños. Brindará un servicio de calidad con salas amplias y modernos equipos. Pronto, el mejoramiento del establecimiento de salud de Percona. Ingeniero Pepe Gálvez, alcalde. ¿Quieres aprender a nadar y disfrutar del verano? Ven y sumérgete en la piscina Gaby Pérez del Solar. Academia Municipal de Natación. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana. Clases dictadas por la Policía Nacional de Salvataje para niños, jóvenes y adultos. Te invita Ingeniero Pepe Gálvez, alcalde de Parcona. Celebremos juntos nuestro 55 aniversario de Parcona. Haz realidad el sueño tan anhelado de casarte con la persona que más amas. Participa en el Matrimonio Civil Masivo Comunitario 2017. Este 11 de marzo en la piscina Gaby Pérez del Solar, desde las 4 de la tarde. Será una fecha inolvidable donde compartirás tu alegría con tu familia y seres queridos. Los interesados deben acercarse a la sugerencia del registro civil. Parcona avanza contigo. Pepe Gálvez, tu alcalde. La Eh? La eh? Las más clases que te han mirado, en el отдельio que te han escribido por mi vida. La eh? La eh? Gracias.